Continuamos con los videos de Mario Kart SuperCircuit, venga, 50, ahora vamos a hacer Toad, venga Toad, vamos a ir a la pista, a la copa, StarCop, venga, snowland, y, uno, dos, listo, y, 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 ¡Suscríbete! Vamos a detectar la Peach ¡Vámonos! Aquí están todas las monedas ¡Y listo! ¡Ahhh! Continuamos Lo que les decía ¡Qué gran soundtrack! Infancia absoluta ¡Vámonos! ¡Y! ¡Cambio! Me pegué a Peach ¡Y! ¡Listo! Vamos a la siguiente carrera Aquí viene Yoshi La siguiente Peach No se resbaló ¡Y listo! Vamos a Ribbon Row Me acuerdo que me emocioné Cuando salió en Mario Kart 8 también ¡Vámonos! ¡Listo! Y... ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Veintiocho boneas! Bueno, veo monedas, ahí está. ¡Final Lap! Última vuelta. ¡Listoooo! ¡Listoooo! Y... ¡Cuarenta y dos boneas! ¡Listo! ¡Cuarenta y cuatro! ¿Quién viene? ¡Yoshi! 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 ¡Vamos a la siguiente pista! ¡Yoshi! ¡Desea! ¡Y... ¡Vámonos! 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 ¡Y... ¡Vámonos! 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 Te, 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 te A Peach Última vuelta Última vuelta Excelente Última parte Vámonos Listo La última pista Bowser Castle 3 Castillo Bowser 3 Dos Vámonos Me equivoqué ¿Cuál era la pista de De Marker, güey? Era este Y Cerca Tienen los tres Y... Y terminamos Kamek Y... Alta la última parte Y... Listo Vamos a ver Situaciones Igual Vamos a ver La premisión Primero Segundo Tercero Congratulations Y... Y... Listo PING Gracias por ver el video Saludos Adiós